Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Salimos día miércoles en vivo, primero de febrero. Empezamos febrero. Bienvenidas a febrero y bienvenidas al mes de la amistad, al mes del amor, como ustedes quieran pasar el mes de febrero. Así que chicas, hoy día vamos a tener un programa simpático como todos los miércoles, que ya están acostumbradas. A ver, vamos a ver si ya se van conectando. Vamos a ver. Como ustedes ven, hoy día tengo un programa con una invitada especial. Todas mis invitadas son especiales. Entonces, tenemos a la profesora Juliana Sala de Guiguar, que hoy día ha venido con muchas novedades, que va a presentar la sella. Juliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa en vivo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo. Primera vez. No, no. Para Taisul es un honor tenerte acá como invitada, como igual que todas mis profesoras. La verdad que yo me siento muy orgullosa del staff de profesora que tengo, con la que trabajo. Tú eres una de las integrantes y es un gusto presentar las cosas, la calidad de tus trabajos, todo lo que tú presentas, las novedades, calidad, exclusividad, terminado, nada que decir. Entonces, muchas gracias, Marta, por siempre haberme acogido acá en Taisul, ¿no? Y estamos todos los jueves dando las clases con el grupo que tenemos. Sí, sí, sí. Bienvenida, porque veo que hay alumnas nuevas, ¿no? Ya están viniendo otras alumnas nuevas. Exactamente. Y del festival también, cuéntanos del festival. Les contaré que Juliana también participó del festival que hicimos en Miraflores, ¿no? El día 21 de enero. Muchas gracias. Nuevamente, no me canso de agradecer las personas que fueron. Cuéntame tu experiencia del festival. Este, tengo que decirte, Marta, que para tan pocos días que hayamos organizado, me pareció que salió muy bien, muy contentas, la gente estuvo muy contenta. Y tantas alumnas que fueron, las personas nuevas que también estuvieron ahí contigo. Bueno, nos fue bien, por eso te digo, y yo muy contenta. Ese día fue espectacular, ¿no? Ah, muy bien. No sé quiénes estarán conectadas, que no puedo, este, no puedo ingresar. A ver. No me da, pero bueno, ya, después veremos. Ahorita vamos a ver. Chicas, las que ya están conectadas, por favor, compartan, compartan. Tenemos hoy día novedades. Voy a presentar, Taisul también les va a presentar unos, le he hecho lo que les había prometido, unos modelos de cajas. Estamos sacando también unos apliques para que vaya en juego de las cajas que les voy a presentar. Y tenemos una caja nueva que hemos sacado en el festival y las he traído trabajada para darles una idea a ustedes de cómo más o menos pueden ir trabajándolas, ¿no? Y cómo pueden ir. Hola, Carlita de Talara, ¿cómo estás? Yudita Oliveros, ¿cómo estás? Pochita, Lilian, Ani, ¿cómo estás? Ah, un saludo también para Juliana, dicen acá todos para Juli. Pochita te saluda, Ani Rodríguez te saluda. Gracias, Pochita. Yudita Frida, Nina Villazán, te dice, saludos Martita y Juli. Muchas gracias a todos, todas nos están saludando en pareja, están como mellizas. Así que muchas gracias, muchas gracias por su acogida. Compartan, chicas, compartan para poderles enseñar, este, enseñarles mientras se van conectando para poder enseñarles las cositas. Banda contándonos, Yulita, vas a comenzar ya tus clases, a ver, cuéntanos cómo te estás, este, empezando el 2023. Justamente comenzamos el día del festival, ¿no? Con un proyecto, este, nuevo de este año y, bueno, hubieron, hay algunas que supongo que lo querrán hacer, entonces, este, ahora lo vamos a presentar. Ah, ya, los que no pudieron hacerlo en el festival. O no pudieron asistir, porque algunas se quedaron con los deseos de poder asistir y no pudieron, entonces, tienen la oportunidad, quizás mañana se den un tiempito para venir a clase, porque mañana estamos. A ver, muéstranos, ¿cuál es el que vas a dar mañana? Este de acá, que hicimos en el festival. Mira, este es un joyero, te explico un poquito, o un costurero. Ok, o sea, este es multiuso. Sí, yo siempre trato de, a todos mis proyectos, hacerle un detalle, un accesorio, algo adicional, como para que a ustedes también les quede. Ay, qué curioso eso, ¿eh? Un laberito. Claro, les quede un accesorio, quizás para, de repente no tienen tiempo de hacer el joyero, entonces, tienen que regalar un detalle, un recuerdo, entonces lo pueden hacer en forma individual. Y queda perfecto, un regalito, ¿no? A veces nos reunimos con amigas y solemos llevar un detalle, entonces podemos hacer, y esto es muy rápido de hacer y muy, muy fácil, ¿no? Ah, perfecto. Acá sí hay un tema, por ejemplo, si vemos en algunos videos, este modelo de joyero o costurero, siempre lo vemos con la parte del, el, el, la canaleta o, sí, el canal que tiene, que tenemos que sacar la tira para jalar. Ya. Siempre lo vemos acá con un hueco, o sea, que picamos con la, con la tijera. Y cuando abrimos, no se ve muy, muy estético, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que hemos acá tratado de hacer es, de ponerle un ojalillo, de tal manera, del que, que el trabajo quede casi perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, a la hora que jalamos. Un acabado, pero impecable. Jalamos, hacemos el lazo. Y no se va malogrando la tela. No se va a decir nada. No se va a decir nada. Nada, nada. Perfecto. Tenemos que, que nos lleva un poquito más de trabajo, sí, claro que sí, pero queda estupendo. Y veo que tiene, ya no te, no cuento, perdí la cuenta de los, este, espacios. Sí, tenemos ocho, ocho, este, compartimientos para que tú guardes. Por eso te digo, en el caso de que lo usemos como joyero, quedaría así. Pero hay muchas que lo podemos usar, o lo pueden usar como. Esto no puede ser una carterita de mano. También. Por decirte, si sales con algo pequeño. También. No, porque yo veo que tú lo has cerrado, y se junta la, ¿no? A ver, ciérralo. Sí, se junta, se junta con. Ya, mira, por decirte, ¿no? Eh, yo veo, por, si se me ocurre, me voy a la calle, me voy con esto. Ah, también. Bien. Una, una nueva opción. Para, para algo muy rápido, muy puntual, y ya, y aquí cargo mi monederito, mi, mi DNI, me voy con algo muy, muy chico. Oye, que le da otro uso al, al joyero costurero. No, pero está simpático. Mira, ese día del festival, honestamente, no pude apreciarlo, porque con la gente nos tenía, eh, atendiendo a la gente, y yo estaba en la zona de tienda, y tú en clases al fondo. No lo pude apreciar como es debido, ¿no? Entonces, mira qué cosa tan simpática. Y acá también tenemos, en el caso de. Y esto viene acá. Claro, en el caso de lo quieran hacer costurero, acá tienen la, la, la motita para colocar los alfileres, las agujas, o en fin, ¿no? Y le pueden dar el uso que realmente ustedes desean. Y siempre colocándole el detalle que me caracteriza para que quede una cosa simpática, coqueta, y marque la diferencia, ¿no? Ay, ¿eso qué es? Acá, por ejemplo, en las partes finales del proyecto, le he puesto estos dos accesorios para no dejarle la, la, la pitita sola, ¿no? Que quede suelta. Que tenga una acabada. Así es. Entonces, a la hora que hacemos el, el nudito, queda como. Pero que son unos sombreritos. Son, es lo, lo típico del yo-yo. Ah, el yo-yo. Con estas bolitas rellenas con napa. Entonces. Pero mira, te da la impresión de un sombrerito. Así es. Curioso, curiosísimo. No, y también puede, puede, puede hacerse un sombrerito más grande, el yo-yo más grande, esto, el círculo del centro más grande, quizás le ponemos acá una grequita, una blondita. Ya eso va, como dice, mucha imaginación. Un lacito y ya tenemos un gorrito. Sí. Y todo esto lo podemos hacer hasta con nuestras telitas que nos quedan, ¿no? Con nuestro reciclado, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Está muy bien. Ven, chicas, vayan conectándose. Creo, no sé qué pasó con esto. Está todo, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Este no, no avanza. Quedó ahí, congelado. ¿Está bien? Ok. Veo que ahí se van conectando. Muy bien, chicas. Se van conectando. Bueno, yo también les voy a presentar, conforme va a ir la profesora Juliana presentándoles, yo les voy a ir presentando uno de los trabajos también que tenemos de Taizul para que puedan, y va a seguir este, la profesora presentando un otro proyecto nuevo que ha traído, que también está muy simpático, ya lo van a poder ver ustedes. Entonces, vamos a, miren, voy a presentarles una de las cajitas nuevas. Miren, esta cajitas nuevas que hemos sacado para el festival, ¿ok? Esta viene calada acá. Esta es una media luna. No, no media luna porque es ovalada. Es una ovalada. y recta a un lado, ¿no? Es una cajita. Pueden verla ahí, ¿no? Y yo se la he traído trabajada. Miren, a ver, quiero ver que le enfoquen. ¿Me puedes ver si está enfocada para que puedan verla? Ok. Miren cómo le he traído trabajada. Acá tiene una composición, ¿no? Acá le he hecho una composición. Tiene un decoupage de, de, o papel, que viene a ser este. ¿Ven? Viene a ser este de acá. ¿Ok? Y lo he hecho acá. Tiene un stencil que acá le he puesto, miren, en alto relieve. Esto está en alto relieve con pasta. Un stencil. Y también tiene un stencil aparte de, de letras, ¿no? De, de letras para crear como un fondo. Y ya miren cómo cambia. Le hacen un flotadito también ahí un, para que pueda tener siempre un acabadito. Y acá yo le he trabajado, miren, toda la cajita, todo el contorno, ¿no? He hecho un estilo más o menos hacia el chavichip, por ahí, los tonos, media chavista, ¿no? Si ustedes ven, le he hecho una combinación. Esto es para variar un, un lila muy suave en color tiza, pastel. Este color se llama reliquia, ¿no? Es un lila, pero muy bebé. Y yo lo que quiero es que vean la blonda. La blonda que le hemos puesto, si ustedes la ven, está en un color rosa. Que viene a ser esta blonda, ¿no? Que nosotros la trabajamos en blanco. Pero, en esta oportunidad, yo he hecho un teñido con pigmento, con polvos en pigmento, preparando la masa aparte, para poder, eh, ya vamos a, a preparar la masa con los pigmentos. En las próximas clases vamos a hacer los tips, vamos a hacer la preparación de colores. Vamos a dar a ustedes, eh, unos, los en vivos con las profesoras también. Y vamos a hacer algunos tips para que ustedes puedan también ver, eh, y puedan, este, hacer sus trabajitos. Entonces, miren ustedes qué bien queda. Miren la diferencia del blanco con el rosado. Pues le he puesto unas perlitas como complemento que nos faltan por ahí, ¿no? Es una cajita que viene a ser la que está acá. La tenemos en precio promocional, chicas, a 15 soles por promoción, ¿no? Y para que ustedes puedan, ven, acá está ya la blonda teñida. Miren, que viene a ser la misma blonda. Una al natural, como sale la, la pasta flexible, y la otra con el pigmento rosado, ¿ok? Entonces, espero que les, les guste a, a ustedes, les guste. Vamos a terminar acá para comenzar. Vamos a, a ver quién está. Ya las he saludado, a todas las que están ahí conectadas. A ver, vamos a ver, chicas. Vamos a presentarles. Miren esta novedad que estamos traiendo. A ver, queda enfocado ahí. Quiero que vean. Ahora estamos haciendo estas cosas. Mira, Juliana, cómo complementa. ¿Qué te parece? Me encantan, porque esos colores son los que a mí me gustan. Son los colores tierra. Los colores tierra. Yo cuando, mira, inconscientemente comencé a hacer esta caja, y dije, justo a la caja que voy a presentar con Juliana, y Juliana se va a los colores tierra. Pero es, sino que me, me gustó para combinar la lámina. Perfecto. ¿No? Para combinar, y tienes que ir buscando, pues, qué, qué es lo que va armonizando, ¿no? Entonces, miren, esta cajita, no sé si ahí está bien. Esta cajita tiene craquelada, está totalmente, íntegramente craquelada. Quiero que la vean. Bien, íntegramente está craquelada toda la caja, ¿no? Y acá nuestro diseñador de láser nos está haciendo ahora unos apliques para kit de caja con medida especial. Esta caja es de 20 por 20 de interior, lo cual bota casi 21 la caja. Viene a salir 21 por 21, pero siempre uno le da a la medida normal, estándar que se usa, que es la de 20 por 20, ¿no? Entonces, estas de acá son los que yo he usado para lo que está acá. encaja, ¿ve? Encaja exactamente a la caja. Acá ustedes lo ven con otro tono de color, que es casi al color que sobresale el craquelado, ¿no? Yo le he puesto un color medio cobrizo adentro y he querido hacerle juego con un metálico, ¿no? al tono de la caja para que pueda armonizar. Igualmente, los esquineros, miren, los esquineros, los cuatro esquineros, ¿no? Y sobre la caja craquelada le he puesto un stencil, ¿no? Esta caja trabaja, miren, estos son sus accesorios, trabaja con una altura, porque acá esta caja tiene una altura, miren, que viene a ser un círculo donde yo encajo la figura, ¿no? Yo veo a lo que yo quiero más arriba, más abajo, que se note. Esto es al libre albedrío y al gusto de cada uno, ¿no? Y acá pueden poner la lámina como le he puesto yo, o pueden poner cualquier otra figura, o pueden personalizar la caja, chicas. Una foto de la persona. Saltó esto. A ver. Fue la, se fue. Pero no avanza lo... Ya. Mil disculpas, error, error técnico de... de acá. ¿Ya estamos? Ok. A ver, ¿quién me dice si está bien, si se escucha bien? Por favor, alguien que me diga si se escucha bien. ¿Sí? ¿Están escuchando? Ya. Miren, entonces, en, en... pueden, pueden, este, poner, como le digo, una lámina, o cualquier, o pueden personalizar, como le estaba diciendo, una fotografía de la persona que quieran hacerle un cofre, un joyero, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ahí, ustedes, tienen, y acá alrededor, yo le he puesto, pues, unas perlitas, que le haga el color del, de lo que estoy trabajando, ¿no? Y, he puesto, toda la caja, después que está craquelada, le he puesto stencil. Entonces, pueden trabajar con cualquier stencil. Yo les estoy dando, dos opciones, pero, el stencil que ustedes tengan de fondo, el diseño que quieran, puede ser arabesco, flores, cualquier stencil de fondo, ¿no? De, ustedes lo pueden poner de acuerdo, a lo que encaje, y los, el color, para que resalte el stencil, si tiene que ir contrastado, con lo que ustedes están trabajando. Nosotros seguimos trabajando con los stencils de OPA, OPA de Brasil, ¿ok? Entonces, acá tenemos los cuatro, para la caja, que es exacto en caja, y los cuatro esquineros. Cualquier cosa, nos llaman las personas interesadas, para nosotros poder, ver, y acá, les voy a enseñar, les voy a enseñar, dos, esquineros, ¿ok? Y esto trabaja con, el craquelador, de Franco Arte, lo he hecho, ustedes que nosotros trabajamos, con productos de Franco Arte, entonces, seguimos con la promoción, chicas, por favor, seguimos con la promoción, de la semana pasada, para ustedes, entonces, acá, le doy, otra opción, esta es una caja con bisagra, ustedes ya saben, una caja con bisagra, para que puedan, ustedes hacer, sus lindos trabajos, para el día de la amistad, entonces, bien, entonces, vamos a seguir viendo, tantas cosas bonitas, que ha traído, la profesora Juliana, a ver, Juliana, a ver, vamos contigo, tú, nos mostrarás, que, mira, eso también es una belleza, sí, por ejemplo, algunas alumnas, ya han trabajado, esta canastita, pero, la seguimos, haciendo, la siguen pidiendo, porque, esta cajita, es para toda ocasión, para cumpleaños, para hacer un regalito, de cumpleaños, para el día de la madre, para el día de la amistad, en fin, cada una, este, le da el uso, y, el regalo que desea, ¿no? en la fecha, que desea, también, ¿no? o sea, ahora, para la amistad, encaja, pero perfecta, porque, con sus flores, la, la ventaja, que tiene, esta, esta canastita, es que, tú, la puedes usar, así sola, ¿no? tal cual, pero, también, tiene, este, este tupper, de plástico, ¿no? lo abrimos, y, encontramos acá, esta motita, que linda, esa motita, nos puede servir, para, ¿ya? podemos colocar, una pulsera, como un joyerito, también, quizás, una cadena, ¿no? la colocas acá, ingresa, la tapamos, y se convierte, en un regalo, en un regalo, en un regalo, para regalar, cualquier cosa, ahí, como una sorpresa, nadie sabe, lo que hay adentro, tú le pones la sorpresa, lo que deseas, una, una, una joyita, no sé, de repente, unos chocolates, unos caramelos, ya eso es, este, a gusto, de cada una, ¿no? Perfecto. Esto sería, una opción, ¿no? Después, también, otra opción, que trabajamos, son todo lo que son, por ejemplo, estos estuches, ¿no? Estos estuches, en el que, hay, hay muchas alumnas, que como, pidieron, que querían aprender, hacer estuches, para, aprender a colocar, los cierres, entonces, hemos dado, varias opciones, este, por ejemplo, en un, una forma de rombo, tenemos acá, en una forma redonda, ¿no? Acá, en este tipo de, de, de carterita, como, portacosméticos, como un portacosmético, y la ventaja, que tienen, estos estuches, Marta, es que, no son duros, entonces, de tal manera, que tú, los puedes llevar, en un maletín, en un, se adapta al espacio, así es, al espacio, lo puedes apretar, ¿no? O sea, no son de esos estuches, duros, ¿no? Sí, que muchas veces, nos, nos venden, duros, y a veces, pero, pero este está armadito, o sea, si lo trabajas, con una arma especial, claro, trabajamos con, con ese adhesivo, ya, con la R1, R2, que tenemos. Exactamente, con ese trabajamos, y ves, arma perfecto, arma perfecto, ahora, este, en este caso, trabajamos esta, esta carterita, y hicimos, uno, el pespunte, para pespuntar, yo lo trabajé a mano, oh, my God, yo lo trabajé a mano, la idea era, que las alumnas, lo trabajaran a mano, pero, ¿qué pasó? el día de clase, nadie quería hacerlo a mano, entonces, no trabajamos a máquina, que es la otra alternativa, ¿no? Ay, Dios. Y, les quedó muy bien, ¿no? Entonces, esta también, es una opción, esta también, mira, tienes esta otra carterita, que es otro tipo, también, seguimos con los colores tierra, así es, y mira acá, acá la diferencia, para la colocación de cierre, es que acá, le hemos puesto unos topes, oh, y acá, ah, este no tiene, no tienen topes, aprendemos diferentes formas, a colocar los cierres, con los topes, acá sin los topes, ¿no? perfecto. Entonces, es una manera de, de hacer la variedad, hacer la variedad, y aprenderla, de, de diferente forma, de terminados, de los acabados, ¿no? Acá, pueden, pueden no ponerle esto, no hay ningún problema, pero, tratamos siempre, de, cambiar, ¿no? Cada proyecto, tiene un cambio, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, le hemos aplicado, un prendedor, le he puesto el, a eso tú lo sacas, y si tú quieres, si a ti no te gusta, con el, la, el estuche, con, simplemente se lo sacas, te lo puedes poner, en la blusa, tranquilo, en la solapa, claro, en tu cartera, le puedes poner, cuando te pones, una pañoleta, le pones ahí, un prendedor, o le pones un ojalillo, y ya se convierte, en un llavero, para, decorativo, para tu, para tu cartera, tú siempre dando opciones, ahí, eso, eso es lo importante, característico tuyo, que cada cosita, que trabajemos, le demos, un uso, ¿no? Un uso, y ustedes saben, estas cosas, son muy sencillas de hacer, muy, muy, muy sencillas, tú lo ves sencilla, porque lo traes así, pero la persona, hay muchas personas, que recién empiezan, en la costura, tú das las clases, desde cero costura, cero costura, no, eso es importante, decirle a las amigas, porque no le tengan miedo, a, a las personas, que no cosen, que, que no han agarrado, por decir, no le deben de tener miedo, a la máquina de coser, así es, porque una vez, que tú, aprendes, a coser, a máquina, todo es, si te das cuenta, es costura recta, claro, todo es costura recta, o sea, no tenemos, perder el miedo, a la máquina, que hacer pliegues, ni nada, simplemente es, recto, recto, en diferentes formas, redondo, rectangular, y las técnicas de armado, así es, nada más, y es muy sencillo, y bueno, este, ¿cómo se llama? hacer los acolchados, ¿no? que eso nos lleva, un poquito de tiempo, pero, es parte del curso, ¿no? Bueno, y que sepan nuestras amigas, que Juliana da, así como ella lo está explicando, todo a máquina, mucha costura, pero ella maneja, las dos partes, ¿no? lo que es todo a mano, y que es los lenzis, ¿no? tú tienes todo a mano, por decirte, ¿qué es lo que tienes todo a mano? Por ejemplo, que no quiere coser, claro, porque hay, hasta perder el miedo, de repente, ¿no? hay alumnas, que no quieren coser a máquina, también tenemos opciones, para ellas, como, ¿qué? por ejemplo, todo lo que es el filtro, entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto, que nosotros, nos lo podemos colgar, acá, ¿no? y se convierte, en un alfiletero, y viene con su rueda, de alfiletero, que curioso, entonces, y hasta un lapicero, si quiero, le pongo, le pongo, pásame un lapicero, a ver, si quiero, como dice, quiero apuntar algo, y lo meto acá, ya estoy, ya estás, ya estás, y te lo colocas acá, y no tienes ningún problema, y no estás, que donde lo dejé, donde está el otro, acá también, tenemos otra opción, ay, este tiene muchas rositas, todas esas rositas, son a mano, todo esto es a mano, esto sí, este trabajo sí es, a mano todo, acá no hay máquina, corte a mano, y corte, este, y festón, ahora, les voy a mostrar también, aquí, otras opciones, otras opciones, con filtro, trabajamos con el filtro, de, Taizur, estos, por ejemplo, son diferentes formas de flores, con, vienen con su lapicero, y su lápiz, también para colgar, quizás, lo puedan trabajar, ahora que se viene la época escolar, para los chicos, ¿no? es una bonita, alternativa, opción, este, y acá en Taizur, tenemos, diversidad de colores, porque no necesariamente, lo pueden, tiene que ser, tiene que ser al gusto, pueden hacerlo el color, que cada una, con, con el que le gusta, o se identifica, la cosa es aprender, una vez que lo aprendes, tú ya lo desarrollas, en el color que tú quieres, y todo, tenemos, en diferentes colores, ¿no? y diferentes modelos, ¿no? ¿qué son estas cositas, que parecen, este, unos sanguchitos? estos, 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 ¿qué es esto? dime, no los he visto, centímetros, ah, los centímetros que vienen en círculos, a ver, muéstralos ahí, los forramos, los forramos todititos, ¿no? para, para, ya se atracó un poquito, pero bueno, ahí está, ¿ve? también para un recuerdo, para un regalito, oye, qué curioso, esas cosas, ¿no? para llevarlo de viaje, para, que medir las tallas, que para los, de encargo, que tiene que estar andando con el centímetro, elegantemente, o para ver, tú sacas tu centímetro en el corte inglés, jajajaja, ay, después también acá tenemos, por ejemplo, esta carterita, es toda en, en fieltro, y acá le hemos hecho, un accesorio, bueno, acá el accesorio lo, lo he cosido, pero no necesariamente, también lo pueden hacer, en forma ahí, son unos clavelitos, exacto, qué bonito, clavelitos en, en fieltro, y este es utilitario también, sí, utilitario, y este, por ejemplo acá, la que no quiere, este, coser a máquina, coser cierre, tiene la opción, de poner, un broche, imantado, ah, este, el broche es a mano, ahí, ahí, hay que coserlo, ahí no tengo que hacer nada afuera, no, ahí hay dos formas de poner el broche, cosido, y por la parte de adentro, sí, perfecto, y ese broche no sale por acá, no, no sale, no es que es cosido por encima, encima de la tela, o sea que hay diversidad, de opciones, para aprender acá, es para, por siempre, acá también tienes, un costurero viajero, también, aquí hay una combinación, de tela, y fieltro, ya, entonces, viene hasta con su tijerita, no, y esto es muy sencillo, de poderlo poner, en la cartera, o en el maletín de viaje, ¿no? Entonces, te lo llevas, y, y ya te solucionó la vida, no, olvídate, el tan útil, que es, uno, para, y justo cuando uno viaja, algo te tiene que pasar, así, está bien, está bien, después acá también tenemos, una combinación, de fieltro, con tela, ¿no? Entonces, hemos trabajado, la flor y las flores, en fieltro, las hojas en fieltro, y la parte del centro, este, con tela, esto, y, le hemos colocado, un broche, esto tiene un broche, este es un broche, también es para, pero este no es para colgar, esto es para que tú lo tengas en tu mesa, cuando estás trabajando tu costura, y vas clavando tus alfileres, cuando ya lo tienes que guardar, lo vuelves a ingresar en la rueda, y lo guardas, lo llevas en la cartera, y no te, no te fastidia, no hinca, no, no pasa nada, ¿qué te parece? Perfecto, está lindo, está muy bonita, todas las opciones, están muy bonitas, y, y dime, este, vas, que estás sacando, novedades, vas a, vas a presentar, más adelante, vas a dar algún curso, más adelante. Por ejemplo, tengo, tengo programado, para el 16 de febrero, ya, dar este taller, que te voy a mostrar, lo que he traído ahí. A ver, muéstranos, que es lo que has traído, uy, que veo algo, simpatiquísimo, ahí. Mira, es esta taza, ¿no? que tiene para, para apoyarse, eh, la puedes usar, mira, te muestro, es, la puedes regalar así sola. Está perfecto. Le hemos colocado, un paquetito con dulces, con sus dulces, pero, si tú no quieres, colocarle, esta, esta tirita, que le hemos puesto, para decorar la taza, simplemente la sacamos. Ah, es opcional. Eso es opcional. Con broche, exactamente. Es opcional. Y la puedes, trabajar, en esta forma, ¿no? También, al gusto. No, le pones algo personalizado. Exactamente. Esto, esto, lo aprendes a, porque veo que esto tiene una forma, esto no es que está recto, tiene una forma, y me imagino que trabaja con un molde. Así es. Entonces, el que no lo quiere, lo puede personalizar, porque, por decirte, si yo le pongo esto, y, en, en, fieltro, le puedo poner las letras, el nombre, la persona. Le puedes poner, o también, con Alfredo, mandamos a hacer, nuestro, nuestro aplique, con nuestro nombre. Personalizado. O quizás un mensaje, ya tú le das el detalle que quieras. Y qué bonito el detalle que le has hecho para, para la base. Para la base. Es un adorno simpatísimo. Alfredo. 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 Estamos jugando a las escondidas. Estamos jugando a las escondidas, chicas. Disculpen. Ahora, miren, como les decía, esto lo pueden, este, personalizar, ¿no? Mandamos a hacer, la maderita con Alfredo, con nuestro nombre, o con quizás algún mensaje, que ustedes quieran, colocarle a su recuerdo. Eso es totalmente variable. Así es, eso es variable. Pueden regalar, únicamente la taza, con, el detalle este, o lo pueden regalar, completo, sin este detalle. Y también, sirve para adorno, en tu casa. Ahora, dime, qué pasa, que esto de acá, también, si yo, por ahí, ya no tengo la taza, un frasco. También. Lo trabajo en el frasco, lo pongo acá de adorno. Así es. Pero el frasco, le puedo dar otra utilidad. también. También la opción es, si yo pongo un frasco acá, ¿no? Trabajadita. También lo decoro, ya, con la misma tela de la, de la base. De la base. de la base, ¿no? Le coloco la tela, y lo puedo usar como, un portalapicero. Ya, el frasco cambia la, para el uso. Entonces, o también la propia taza, la puedes usar como, ya no la usas como, para tomar nada, ¿no? Simplemente para, coloques tus lapiceros, y lo tienes de, 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 como parte de la decoración, no sé, de tu taller, de costura, ¿no? Es una, es otra opción. Porque esto nos sirve para, esta base poner, reciclar, digamos, un, o puede ser un pomito, puede ser un, un bonito depósito, por ahí a veces lo tenemos, que no sabemos en qué usarlo, pero la idea que estás dando, me parece simpaticísima. Es más, este taller, lo vamos a, a lanzar, al día 16 de febrero, ¿ya? ¿no? Jueves, y, me comprometo, a, colocarle el frasco, para que haya otra opción. para darle la opción. No sé qué te parezca. Oh, chicas, miren, ve, en el, en el, en vivo, la profesora les va a dar otra, como un plus, como un plus. una opción, como un frasco. Como un plus, les va a decorar el frasco, para darle la opción, que vaya, que la base sirva, digamos, para toda la, para, y pueda ser un, un presente simpaticísimo. Y la base está perfecta, toda calada, está hermosa. esta base, es más, también, acá, hay, hay la posibilidad, o la opción, de hacerlo, un alfiletero, para el día de la madre, obviamente, yo les estoy poniendo, con esta opción, porque estoy sacando, esta base es multiuso. Así, esto lo hacemos, más pequeño, y lo colocamos acá, pero si se dan cuenta, la base es preciosa, linda, porque, queda muy bonito, has hecho una base multiuso, para lo que quieras. Ajá. Entonces, chica, le tomamos la palabra, la profesora Juliana, para el día, 10, jueves, 16, ella va a traer, como opción, aparte de la taza, va a traer un frasco, para que tengan, las dos opciones, dos alternativas, dos alternativas, muy bien. Después, también, acá, mire, le he hecho una sensación, de como si fuera un filtrante, es un filtrante, lo que te iba a decir, colocarlo acá, ¿no? qué curioso. Entonces, esto también, lo pueden personalizar, claro, con una inicial, o con un mensaje, exacto, y lo ponen, pueden poner de accesorio, a cualquier trabajo, que ustedes puedan hacer, siempre dándoles, varias opciones, para que puedan, este, combinar, ¿no? En sus trabajos. Sí, está perfecto, entonces, chicas, ya saben, que este trabajo, con el plus, que les está ofreciendo, la profesora Juliana, para el jueves, dieciséis, y mañana jueves, ¿qué, Marcos, qué vas a hacer? Mañana jueves, voy a estar, acá en Taizul, haciendo el proyecto, que se hizo en el festival, para las personas, que estén interesadas, ¿no? Las que no pudieron hacer. Las que no pudieron hacer, este, y tengan interés, pueden venir, el día de mañana, ¿no? Estamos desde las diez, de la mañana, hasta las seis, de la tarde. Entonces, ya, oficialmente, mañana, tú empiezas, tus clases, todos los jueves, como siempre, de las diez, hasta las seis, de la tarde. Exactamente. Muy bien, y cómo, tus clases, cómo van a ser, por proyectos, por días de clase, cómo te has organizado, este año, cómo, cómo van a ser tus clases, para que puedas saber, el público, que asiste. Sí, Marta, mira, este año, este, tenemos que empezar, en orden. O sea, todo en orden. Todo en orden. Entonces, cada día que hagamos un proyecto, solamente se va a dictar el proyecto que se está presentando o publicado. Por ejemplo, si esto lo hacemos el día 16, todas las que estén interesadas lo trabajan ese día. Ya. No trabajo otro proyecto, únicamente este. Ah, perfecto. Estamos uniformando, ese día, todas deben de hacer lo mismo. Entonces, si alguna, no puede asistir, y está interesada, yo, este, estaría coordinando contigo, para hacer, un, un día adicional, y las que desean, vienen a hacer, el proyecto que no pudieron trabajar. Ah, perfecto. Pero que las siguientes semanas se trabaja otro proyecto, entonces, no se van a trabajar varios proyectos el mismo día. Y vas a hacer proyectos de, de un solo día, o también vas a hacer proyectos que te van a requerir de dos, de dos clases. Hay proyectos, dependiendo de, de, ¿cómo se llama? De la dificultad del proyecto. La dificultad del proyecto, lo, en, en el mismo, en la misma publicidad que hagamos, ya. Se va a colocar, si el proyecto, eh, demora dos clases, o una clase. Ah, ok. Entonces, este, cada. Y cómo, y cómo, perdón que te corte, y cómo vas a, a hacer, digamos, tus, tus clases, con previa, va a ser previa, aviso, previo a separación, o las, o pueden venir las señoras. No, eh, para mí más importante es que una vez que se publica, con la publicación sale el costo del, del proyecto, entonces la persona se pone en contacto, y tiene que avisarme, y, y tiene que confirmarme que viene a la clase, porque ya he tenido problemas, que a veces me confirman cuatro, cinco personas, yo preparo los aquí para las cuatro, Ah, y vienen más personas. Entonces, entonces es complicado, no las puedes atender como tú quieres a todas. Perfecto. O sea, vienen más de cinco, o de ocho, y a la pena, que no pueden ni trabajar, claro, porque no se puede tener los kits cortados. Yo quiero que todas se vayan contentas, que, y no se puede, pero tampoco les puedes decir, vete, a la persona, entonces, a todas las recibimos con cariño, pero a veces no se les puede atender a todas al mismo tiempo. Entonces, chicas, ya saben, comuníquense con, con la profesora Juliana, o con Taisul, para nosotros coordinar también con la profesora, y, vamos a dar los teléfonos, para que ustedes puedan, contactarse, de, mañana jueves, ya ustedes saben, la profesora Juliana, va a estar dictando el curso que dio, en, el festival, para que tengan opciones, las personas que no pudieron asistir al festival, y lo puedan hacer el día de, de mañana. Así que, con todo gusto, Julianita, yo te brindo, este, para que puedas dar tu teléfono, donde, donde te encuentran, nosotros ahí, por, eh, vamos a poner el teléfono de Taisul, por favor, pásanos, dales el teléfono a todas, para que se comuniquen contigo, ya, mi número, es el 9973-7281, este es el proyecto, que el día de mañana, para las interesadas, ¿no? Pueden comunicarse, este, comuníquense, inmediatamente, yo les mando, la información, la información, del costo, y todo, ¿no? A su WhatsApp. Perfecto. Entonces, este, ojalá, puedan darse un tiempito, y poder venir el día de mañana. Muy bien, desde mañana, entonces, las esperamos, con la profesora Juliana Salas, de Guiguar, para que ustedes comiencen, chicas, las clases de costura, de, de fieltro, eh, comenzamos el año 2023, ya con la, profesora, este año estamos empezando temprano, porque otra vez hemos comenzado abril, hemos, pues no, ahora, la verdad que, hay demanda, nos están pidiendo, este, que las clases empiecen, ya te han estado diciendo, desde enero, querían que empezaran, no sé, te han apurado, te han apurado. Yo que, yo que quiero descansar más. No, 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 no hay descanso acá, acá es trabajar. Entonces, chicas, comienza la profesora Juliana, desde mañana, a full, todo, todos los jueves, y hay jueves que se coordina, ¿no? Que vamos a coordinar, los jueves que no puedes, vas a coordinar para un sábado, pero no pierden las clases. No, no, no se va a perder, no se va a perder la continuidad. La continuidad. Entonces, chicas, ha sido un gusto, este, ustedes ven la cantidad de proyectos, que tiene la profesora Juliana, y esto es por decir, una parte de todo lo que ella hace, ya cuando ustedes vengan, van a ver, ella hace otros cursos personalizados, de manejo, de costura, que ustedes pueden venir, y que por el interno, también ustedes la llaman, y ella les va a decir, tiene cursos personalizados, de manejo, también de costura, todo eso, ¿no? Para las principiantes, para las que no saben usar sus máquinas, las ayudamos, a, 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 cómo, a hacer uso de su, de su máquina, ¿no? Claro. Perfecto. Sí. Entonces, te dejo la, la cámara, para que te despidas de tu público, Juliano, y yo, agradeciéndote, Taizul te agradece, la familia Taizul te agradece, tu presencia, que hayas venido a traernos tus lindas cosas, y las gracias también, por seguir siendo parte, de nuestro staff de profesora de Taizul, muchas gracias, sé de tu calidad, y para mí, es muy gratificante, trabajar contigo, este, Juliana, y que el público, siempre ha acogido, tus trabajos, con mucho cariño, así que para mí, los jueves, es un relajo, bueno, todos los días, que las profesoras vienen, son un relajo total, porque esto es un desestresarse, mañana jueves, nosotros le llamamos, juegues, juegues, ¿no? Los jueves, nosotros le decimos juegues, cuando, en las clases de la profesora Juliana, porque, verdaderamente es un juegues, porque es, la pasamos muy, la pasamos muy bien, muy bien, así que, las esperamos, desde el día de mañana, y todos los jueves, y los jueves, que no se pueda, por alguna inconveniencia, que no falta, las clases no se pierden, se recuperan los días sábados, entonces, tienen ustedes, para continuar, todo el año, sus trabajos, y sus proyectos, te dejo las cámaras, Juliana, para que te despidas, bueno, agradeciéndote, Marta, por la oportunidad, ¿no? Y, bueno, haber venido a presentar, es primera vez, que salgo, no será la última, es la primera vez, que salgo, me he sentido muy cómoda, estoy muy contenta, y bueno, las espero el día de mañana, las que puedan venir, y si no, en los próximos, los próximos jueves, nos ponemos en contacto, y voy a, este, a comenzar, a enviarles, tienes una forma de comunicar, tienes un grupo, ¿no? Que conforme van viniendo, ellas lo van integrando, ¿no? Así es, tengo un grupo de WhatsApp, que empezamos con muy poquitas, ahora ya somos un grupo más grande, entonces, en la medida que van viniendo las alumnas, yo las voy, agregando, agregando al grupo, entonces ellas, todas las semanas, a través de ese grupo, van viendo todos los trabajos, que vamos sacando, eso es importante, para que sepan, que todas están conectadas contigo, y no pierdan eso, los detalles, digamos, que ya tú internamente, manejas con toda tu salud. Muy bien, te agradezco nuevamente, Marta, y bueno, las espero, yo siempre, cuando coloco, mis trabajos, pongo, o hago mis anuncios, pongo que las espero, con el cariño de siempre, porque, este, a veces, este, me puedo molestar, por algo, qué sé yo, pero es parte, es parte de, ¿no? Es parte de, pero, siempre muy contentas, siempre son bien recibidas, y con la mejor disposición, para servirlas a todas. Ah, muchas gracias, Juliana, ha sido un gusto, por favor, darnos tu teléfono, para que lo puedan, 9973-7281, mi nombre es Juliana Salas Linga, muy bien, entonces, chicas, ha sido un gusto, el día de hoy, las espero, con el cariño de siempre, quería avisarles, que el próximo miércoles, nos vamos a tener en vivo, porque, estoy un poquito, de relaje, estoy de viaje, voy a viajar, entonces, este, pero, cortito, no más, voy a, pero no voy a estar, el próximo miércoles, pero siempre, para traerles novedades, así que, no se preocupen, entonces, yo estoy saliendo, el día 15, que tenemos, otra profesora invitada, también el día 15, y también, le estoy traiendo, otras novedades, entonces, con ustedes, me despido, hasta el día 15, dándole las gracias, a la profesora Juliana, y mañana, las esperamos, en el curso de ella, y conmigo, hasta el día 15, las dejo descansar, una semana, de mi presencia, entonces, cuídense, los pedidos, van a seguir, chicas, el despacho igual, acá no hay problema, yo puedo faltar, unos días, pero, todo continúa, igual, todo, este, el despacho, los pedidos, con todo, tranquilidad, entonces, un beso grande, que la pasen bien, hasta el día 15, que nos estamos, viendo y conectando, nuevamente, un beso grande, y muchas gracias, por haberse conectado, gracias Juliana, muchas gracias Marta, hasta la próxima, hasta la próxima,